Bienvenidos a Mallorca Princess, mi nombre es Simone y hoy estáis invitados a una boda evangélica que la celebramos en una de las iglesias que más me gustan aquí en Mallorca, que está encima de una colina y me parece preciosa. Después tenemos la cena y el baile en una finca privada que también es una de las fincas que más me gusta realmente porque está súper preparada tanto para el plan B, si hiciese mal tiempo, también para el baile, después de hacer la música hasta la hora que quieras sin que tienes ningún vecino que se queja de esto. Entonces ahora os voy a enseñar todas las imágenes y disfrutad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.